Bueno, seguimos adelante en Hoy por Hoy Castellón y vamos a hablar de la enfermería escolar que está presente en algunos colegios a través de programas municipales, pero en aquellos centros en los que su presencia es necesaria para la escolarización de niños, niñas y adolescentes, la Consejería de Sanidad designa directamente a personal de enfermería propio que se integra dentro del equipo multidisciplinar formado por educadores y otros profesionales. Este es el caso de Verónica Marín, es nuestra invitada, es enfermera escolar del Centro de Educación Especial Castellvay de Castelló y que hoy representa nuestros micrófonos a un colectivo sanitario poco visible pero muy necesario. ¿No es así, Verónica? Bienvenida. Sí, buenos días. Y sí, así es. Ante todo, gracias por darme la oportunidad de hacernos un poco más visibles porque la realidad es que somos muy pocas a día de hoy, pero creo que muy necesarias en la integración y en el cuidado de los alumnos de estos centros. Ejerzo mi día a día en el Colegio Castellvay de aquí de Castellón, que es un colegio público de educación especial en el que, pues bueno, gracias a la Consejería de Sanidad cubro toda la jornada escolar y en la que me siento muy integrada por el equipo directivo del centro que pertenece a la educación. Verónica, cuéntanos cuántos alumnos hay escolarizados en el Castellvay y qué edades tienen. Pues tenemos un total de unos 90 alumnos de entre 3 y 23 años. En otros centros, en la provincia, también hay niños matriculados en los centros con meses porque tienen el Departamento de Estimulación Temprana, que no es en el caso de nuestro centro. En la provincia de Castellón hay cuatro colegios públicos dotados de la figura de la enfermera escolar por la Consejería de Sanidad y dos concertados que también tienen la figura de la enfermera. Es el caso de Hortolans, de La Panderola, el Vais Maestrat, el CAU y Aspropace en la provincia de Castellón. Pertenecemos a la Consejería de Sanidad. Sí. Sin vuestro trabajo, Verónica, este centenar de niños, de niñas, de jóvenes, no podrían asistir al colegio. No podrían estar escolarizados. ¿Qué patologías presentan? A ver, tenemos niños pluripatológicos en los centros. Mi centro es un centro heterogéneo que hay un poquito de toda diversidad. Tenemos niños con retras mentales de distinto nivel, esquizofrenias infantiles, TDAH, TEAS, PCI, enfermedades raras, de lecciones cromosomáticas, bueno, un poquito de todo. Y ya no es que tengamos estos niños con patologías, es que tenemos que cubrir todo su plan de cuidados de enfermería, cubrir todas sus necesidades de medicaciones de urgencia, crónicas de rescate, cuidados porque tenemos niños con ventilaciones mecánicas, tractotomizados, con niños con botones gástricos para alimentación y hidratación, curas diarias, distintas dietas por disfagias, diabetes, macrobióticas, celíacas. O sea, que trabajamos el día a día muy asistencial. Tiene que ser muy intenso el día a día, teniendo en cuenta que es una atención totalmente personalizada y que cada niño, cada niña, pues bueno, necesita unas necesidades especiales. Además de la labor asistencial propiamente dicha, ¿en qué otras facetas trabajáis en el centro? Tenemos varias funciones, no solamente la asistencial, que es la que la gente piensa que hacemos las enfermeras en los coles. Tenemos la función de docencia, que presentamos al final de cada curso escolar una PGA, que es una programación general anual que se presenta a la Consejería de Educación, en el que la figura de la enfermera propone todas las actividades, talleres, cursos, que vamos a hacer para los alumnos y para la comunidad educativa. Talleres de alimentación, de higiene. Ahora estamos con la campaña de la gripe, con la campaña del flúor con salud pública. Pues hemos hecho primeros auxilios para el personal del centro, texturización en alimentos para niños con disfagia para las familias. Luego tenemos la función de gestión y administración, que es el contacto directo. Nosotros hacemos un poco de enlace entre las familias, el cole y los hospitales de referencia. Entonces estamos en contacto con las USMIS, Unidades de Salud Mental, Neuros, neuropediatras, digestivos, rehabilitadores. Hacemos informes, gestionamos citas, gestionamos la farmacia, porque nosotros no tenemos farmacia en el cole. Entonces las medicaciones las gestionamos con el hospital o con las familias en sí. Y luego, por supuesto, la de investigación. Seguimos formándonos, argumentando la necesidad de tener la figura de las enfermeras en los centros. Pero ya no solamente con los hechos, sino con bases estadísticas. Integramos los tratamientos del hospital en el cole, damos continuidad de casa, cole, cole, casa. Y bueno, seguimos estando ahí, luchando por lo que creemos. Verónica, nos queda muy poco tiempo, menos de un minuto. Quería preguntarte qué te aporta a ti esto personalmente, tu trabajo. Bueno, la verdad es que si me preguntas eso me emociono porque a mí no son alumnos, no son pacientes. Para mí son mis niños. Te dan la vida, son supervivientes, son, no sé, te aportan, te hacen aterrizar, ¿sabes? Porque tienen el afán de superarse, de querer estar integrados, de hacerse visibles, de poder participar en cualquier actividad y de poder hacer un día a día como cualquier niño de ordinario, de niños sanos. Entonces, bueno, me sacan una sonrisa el día a día. Y bueno, desde aquí les mando un súper beso a todos y a sus familias y al equipo que trabaja conmigo, la verdad. No te ven los oyentes, te escuchan solo, pero yo que te veo doy fe de la pasión que tienes por tu trabajo porque se nota eso. Muchísimas gracias, Verónica, por haber venido a la radio y felicidades por vuestro trabajo. Gracias, muchas gracias.